Yo no sé, quiero como viste y yo sé que tú no me interesa, pero puedo ir Me voy a enterar y que nos quieres ver la serie Para tiña, para tiña, para tiña, para tiña, para tiña Y yo te estoy enamorando de ti, tú vas a tener un amor otra vez Y yo te estoy enamorando de tiña, para tiña, para tiña, para tiña Tienes miedo, tú me quieres, solo a tu manera, yo no soy santa Tengo actitud, sí, no soy fácil, pero te encanta Porque te olvidas, oye, para tiña, para tiña, para tiña, para tiña Y yo te estoy enamorando de ti, tú vas a tener un amor otra vez Y yo te estoy enamorando de tiña, para tiña, para tiña, para tiña Aparentina, aparentina, aparentina